En noviembre del 2020 alertamos al país sobre una compra de 12 mil millones de pesos en equipo de computadoras en el Ministerio de Educación. Y sabíamos que esa compra era contraria a los intereses del país. Por eso fuimos donde Eduardo Estrella y lo informamos de la situación mucho antes de que ocurriera. Igual hicimos con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, e igual hicimos con Tony Raful para que tomaran conocimiento de la situación e impidieran que se hiciera. Y como quiera lo hicieron. Inclusive tocamos las puertas de Altagracia Salazar y la informamos de la situación y ni siquiera a ellas le hicieron caso. Y ahí están los resultados. Miles y miles de equipos inservibles que se dañan en las manos de nuestros estudiantes a la semana, al mes, a los dos meses. Miles y miles de millones de pesos de este pueblo echado a perder. Pero un año después también denunciamos la misma situación en la Oficina Nacional de Estadística. Querían gastar 600 millones de pesos en tableta con Wi-Fi 6. Díganme, Wi-Fi 6, una tecnología que ni siquiera está en el país. Pero ellos querían comprarla así, aunque costara el triple que una tableta de igual especificación, pero sin el famoso Wi-Fi 6. Y también lo hicieron. Y ahí está el problema, como está el tollo en educación hoy día. Donde hoy día, casi dos años después, todavía hay gente que no ha entregado equipos. Y hay gente que le dieron el avance y todavía no ha entregado ni un tornillo. Y ahora quieren hacer lo mismo en el Indotel. Han abierto una licitación para comprar 450 mil cajitas de televisores para pasar las señales de análoga a digital. Díganme, esa es la prioridad de la gente. Esa es la prioridad del gobierno cuando no hay comida. Con tanta inflación, con tantos problemas y tantas dificultades. Y quieren gastar 25 millones de dólares en eso. Pero le advierto, presidente, que yo tengo cotizaciones de las mejores fábricas del mundo en ese tipo de productos. Y el precio real son 6 millones de dólares. El que avisa es amigo. Y nosotros le avisamos con la intención de impedir que el país perdiera ese dinero. Pero que también usted, presidente, tuviera un daño reputacional. Que su credibilidad y su imagen ante la población resultara dañada. Pero a ellos no les importó eso. Como quiera lo hicieron, a la brava. Porque tenían sus intereses particulares. Ahora le estamos avisando de nuevo y esperamos que nos haga caso para evitarle también un terrible daño reputacional a usted. Pero depende de usted. Usted está advertido, ya lo sabe y esperamos que tome carta en el asunto. Porque si usted no lo hace, ¿a quién le vamos a atribuir la culpa? ¿A quién le vamos a atribuir la responsabilidad de que finalmente ocurriera? Y, presidente, no son dos pesos. Son 25 millones de dólares. Más de 1.500 millones de pesos. Y yo tengo cotizaciones que se las puedo mostrar cuando usted diga. De fábricas de primer nivel, de máxima calidad. Donde dice que esa cantidad de equipos no valen más de 6 millones de dólares. Hay 19 millones de dólares que están volando en el camino. Y con esta crisis que tenemos en el mundo y en el país, podemos dejar que se lleven 19 millones de dólares, presidente. Más de 1.000 millones de pesos. Que dañan al país y lo dañan a usted. Espero que nos escuche. De usted depende. Más de 1.000 millones de dólares.